La China Suárez y Wanda Nara son las rivales número uno de Argentina desde la infidelidad de Mauro Icardi con la actriz. Sin embargo, hay una sola cosa en la que coinciden y se trata de River Plate. Las celebridades se sumaron a las redes sociales para alentar a sus respectivos equipos en el Superclásico. El partido que se disputó ayer por la tarde tuvo a todo el país atento a los televisores. Los clásicos rivales del deporte más importante de Argentina se volvieron a enfrentar y resurgieron los memes y las bromas entre los hinchas de cada equipo. Evangelina Anderson, Nazarena Vélez y Janina Maradona se sumaron con fotos similares a las de la actriz y la conductora de Masterchef. No es la primera vez que la actriz y la empresaria coinciden con publicaciones sobre su equipo. De hecho, a la última vez coincidieron en el Monumental. Si bien Wanda estuvo en un palco y la China en la tribuna, la situación dio de qué hablar y fue gracioso para el público. Esta vez, Suárez lo vio desde su casa y compartió unas tiernas postales de su hijo Amancio con su nombre en la camiseta y el número 2. La actriz siempre que puede alienta a River Plate e hizo estallar las redes cuando compartió una foto de ella con la camiseta a su perfil de Instagram. Los comentarios se dividieron entre quienes la felicitaban y quienes le bajaron el pulgar. En el caso de la conductora de Masterchef, sus hijos estudian en el Instituto del Monumental, donde Valentino López es compañero de Bastián, el hijo de Evangelina Anderson. Durante la previa, Nara compartió la vista total a la cancha que tiene desde su habitación y se presentó más tarde al partido con el lema de las cábalas no se cambian. Por supuesto que Evangelina no iba a faltar en el superclásico para alentar por su equipo y acompañar a su marido, quien es el director técnico del millonario. Desde temprano, la actriz compartió una foto con sus cuñadas ya instaladas en una de las tribunas. ¡Qué locura más hermosa esta hinchada! Expresó en un vídeo donde captó a todos los presentes con banderas rojas y blancas. Al igual que su marido y todos los hinchas, Anderson sufrió hasta el final del partido. El penal que pateó Borja cambió inmediatamente el humor de todo el Monumental y la esposa del DT no dejó de compartir vídeos de Demiquelis y de su hijo Bastián que se encontraban en la cancha junto a su padre. La panelista de Lam se hizo presente en las redes sociales, pero a diferencia de la China, Wanda y Evangelina, se paró del lado contrario de la calle y manifestó su amor por boca con una tierna foto. En la historia de Instagram se pudo ver a la pareja de su hija mayor, Barbie Vélez, quien es hincha de River Plate, junto a su bebé Salvador y su hermano con las camisetas azules y amarillas. Mientras que Yanina nuevamente compartió fotos de su padre para acompañar a Boca Juniors. Hoy juega Boca, fue una de las tantas frases que expresó durante la previa junto a fotos de Diego Maradona con la camiseta azul y amarilla. Hace unos días las hermanas Maradona también celebraron el triunfo del Napoli, el equipo italiano donde se desempeñó su padre y en el cual marcó historia. Fueron muchos los hinchas italianos que mensajearon a Dalma y Yanina para manifestarles su alegría.